Vamos con el tema de los libros de texto gratuitos. La Unión Nacional de Padres de Familia pide a la Secretaría de Educación Pública respetar el amparo a fin de detener la distribución de los libros de texto. Argumenta a los padres de familia contar con más de 100 mil firmas a favor de la medida. Con uno, Paola Olivares informa. Con la entrega de más de 122 mil firmas, la Unión Nacional de Padres de Familia exigió a la Secretaría de Educación Pública respetar la resolución de la jueza Yadira Medina, quien ordenó detener la distribución de los nuevos libros de texto gratuitos y usar los del ciclo pasado. Entregamos el documento de manera electrónica y entregamos los documentos de manera física. Estuvieron cotejando que las cajas tuvieran la información. Por la mañana, esta organización se reunió con diputados del PAN, PRI y PRD en el Congreso de la Ciudad de México. No podemos permitir que incluso aún estando con una sentencia jurídica se estén distribuyendo libros en diferentes partes. La Unión Nacional de Padres de Familia buscará más firmas vía citizengo.org. Exhortamos a la Secretaría de Educación Pública y a los gobiernos estatales y la Ciudad de México a actuar conforme a la ley, a los padres de familia, organismos de la sociedad civil que hoy nos acompañan y a los liderazgos sociales de todo el país y de todo el territorio nacional mantenernos informados de este proceso, observando, vigilando y actuando en consecuencia de su cumplimiento. En un comunicado, la Unión Nacional de Padres de Familia reiteró su postura a favor de que sí haya libros de texto, pero conforme a la ley y de calidad, para garantizar la educación de los niños. Con imágenes de Gregorio Álvarez, con uno, Paola Olivares. ¡Gracias!